Hoy se vale toto, como calle trece mientras mame lo mueve mame crece Sari, perdona mi estupidece, el que pacto me pone a charrear a la vez Se me está mirando en mucho, que tu quieres que te vea Y la bondad de la paz, 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 paz Yo me vi pa' ir Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en la red Como la planifica y le pone un mensaje, sabe que está bien buena Tú tienes masticable ese bobolgón, 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 bobolgón Yo quiero un pedazo de tu bobolgón, 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 bobolgón ¿Qué talento tienes con el bobolgón, bobolgón? Así no funciona, yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada, pero de eso no tengo nada ¡Ajá! 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 No Mastamos la liga cuando estamos la tarima encuentras el dinero cuando estás en la cima La tengo, juzgué enamoradita de mi ritmo, tu puedes quitar cabrón pero yo estoy po' encima Ah, po' encima, po' encima, po' encima, po' encima Comienza montoné y se me calienta el pico, vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame ma' pa' pica perro que yo lo pico y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera pa' meterle con lo que es esa Ya ni vida tengo, trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote, hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que ni yo encuentro y no lo encontré Y tú quién eres para hablar de mí, yeah Lo que soy lo sé de sobra yo, oh Si entre los dos tuvieras que elegir, yeah Me quedo con mi vida, qué mejor, baby, es 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 mejor, baby Buscando en otra boca, baby, es mejor, 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 baby, es mejor,